Docencia y Aprendizaje El CUSEA es el centro con el mayor número de estudiantes en el nivel superior de toda la red universitaria. Cuenta actualmente con 18,366 estudiantes. Hemos tenido un crecimiento del 9% de la matrícula de pregrado en los últimos 5 años. Esto ha ido acompañado de un aumento significativo en el número de aspirantes al centro universitario. En 5 años se incrementó un 30%. Parte de este crecimiento se debe a la diversificación de la oferta educativa del centro, ya que a partir del 2017 se ofertaron dos nuevas licenciaturas, las cuales tuvieron una demanda de 1.154 aspirantes en su primer año. Todo lo anterior y la implementación de la actualización curricular del 2012 representó un aumento del 22% en el número de secciones del 2013 al 2017. En 5 años, enfrentamos con éxito el reto de reacreditar la calidad del 100% de los programas evaluables y alcanzamos la acreditación de calidad internacional en toda nuestra oferta de licenciatura a través del organismo Grana UI. En 2017, obtuvimos la reacreditación del programa de economía y la visita de seguimiento de otras siete carreras. Estos logros nos han permitido mantener un liderazgo institucional en este rubro. Este esfuerzo del CUSEA por mantener la calidad como un proceso de mejora continua fue reconocido por CASECA en 2017 a través del premio otorgado a la Licenciatura en Tecnologías de la Información por haber obtenido el segundo puntaje nacional más alto en toda la historia de evaluaciones y acreditaciones de este organismo evaluador. Uno de los mejores indicadores para medir la calidad de los programas son los resultados de nuestros egresados en el examen general de egreso de licenciatura, por lo que nos llena de orgullo haber logrado el ingreso de ocho de nuestras licenciaturas al padrón de alto rendimiento de Ceneval, gracias al alto porcentaje de desempeño satisfactorio y sobresaliente de quienes presentan este examen. Y por cuarto año consecutivo, el CUSEA se mantiene como el centro de la Universidad de Guadalajara con el mayor número de programas reconocidos en el nivel 1 de este padrón. Destacando la Licenciatura en Administración Financiera y Sistemas como el único programa de la Universidad de Guadalajara que ha logrado por cuarto año consecutivo obtener este nivel 1. En los últimos cinco años se han impulsado procesos de innovación como factor de calidad educativa, incorporando decididamente las tecnologías de la información y la comunicación en nuestros cursos con la modalidad B-Learning en cuatro programas educativos. Lo que nos permite optimizar y reorganizar el uso de los laboratorios de cómputo y espacios físicos a través de la virtualización de los procesos. Uno de los principales problemas estructurales que tiene nuestro centro universitario es el alto índice de jubilaciones que se presenta entre nuestros académicos. Mientras que el número de secciones se ha incrementado significativamente de 2013 a 2017, además, 77 profesores de tiempo completo del QSEA ocupan cargos directivos en la Administración General o en otras unidades académicas de la red. Hemos incrementado un 8% la cantidad de PTC con perfil PRODEV. La jubilación de profesores con este perfil ha impactado en un bajo crecimiento de este indicador. No obstante, el potencial académico se ha mejorado significativamente gracias al incremento en el nivel de la habilitación de nuestra planta académica. Incrementamos un 41% en profesores con doctorado en tan solo cinco años. La mejoría en los grados académicos de nuestra planta docente se complementa con las actividades permanentes de actualización y capacitación. Por lo que respecta a los apoyos económicos que reciben nuestros estudiantes, en 2017 aumentamos el número de beneficiarios, principalmente por el incremento significativo de las becas de manutención PRONAVES al pasar de 187 a 399. Esto representó un total de 1,042 apoyos entre los calendarios A y B de 2017. En lo que se refiere al material bibliográfico, el Centro de Recursos Informativos aumentó su acervo un 21% en los últimos cinco años. Tan solo en 2017 se adquirieron 2,357 títulos y 6,434 volúmenes y se obtuvieron por donación 1,086 títulos y 2,227 volúmenes. El CERI recibió un total de 234,056 asistentes en el 2017. Los servicios más solicitados son las consultas de Internet, los préstamos a domicilio y los préstamos en sala. Cada año, los estudiantes del CUSEA destacan por su participación en diversos eventos académicos, lo que se convierte en un factor importante para su formación profesional. En 2017 se obtuvo el primer lugar nacional de conocimientos de ANFECA en el área de finanzas, el primer lugar nacional en el torneo Forex y el segundo lugar del premio COFEC de ensayo. Investigación y posgrado El CUSEA es el centro con el mayor número de estudiantes en maestrías y doctorados en la red universitaria con 953 alumnos. El porcentaje de matrícula de calidad en posgrado en el centro es de 79,5%, es decir, 760 alumnos, lo que representa un incremento del 17,5% respecto al 2013. Durante los cinco años de gestión, hemos creado seis nuevos programas, tres doctorados y tres maestrías, y se suprimieron una maestría y un doctorado, para contar actualmente con 20 programas de posgrado. En lo que se refiere al ingreso de programas del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, tuvimos un incremento significativo al pasar de 10 programas reconocidos en mayo del 2013 a 17 programas en la actualidad. La maestría de Administración de Negocios logró ingresar al Top Ten de los MBA en el ranking nacional de la revista Expansión al pasar del lugar 16 al 8. Mientras que la maestría en Tecnologías de la Información fue clasificada en el lugar 12 de América Latina y en el número 4 de México por Ed Universal Best Master Ranking en la categoría Information System Management. Contamos con 85 profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, 27 más que hace cinco años. La mejora en el nivel de nuestros académicos se ha visto reflejada en el nivel de consolidación de nuestros grupos de investigación. En 2017, sumamos tres nuevos cuerpos académicos consolidados para llegar a 11 en esta categoría, mientras que otros 11 se encuentran en proceso de consolidación. La producción de nuestros investigadores en 2017 generó un total de 333 productos en diferentes formatos académicos. Resalta el impacto social que tiene la información generada por nuestro investigador Héctor Luis del Toro, quien periódicamente da a conocer sus recomendaciones y análisis económicos sobre la canasta básica y el impacto de sus incrementos en el poder adquisitivo de los salarios. El QSEA cuenta con la publicación semestral de seis revistas, entre las que destacan Carta Económica Regional, que en 2018 cumple 30 años ininterrumpidos de vida, y EconoQuantum, que se edita en inglés y es arbitrada por Conacyt y la Journal of Public Governance and Policy, Latin American Review. Con el propósito de incentivar la calidad en la investigación, la División de Economía y Sociedad celebró la primera edición del Premio Liceo Mendoza 2017, Análisis Económico del Desarrollo Regional, con el auspicio del QSEA, la propia división y el grupo farmacéutico Neolfarma, del que es presidente ejecutivo el exprofesor del Centro Efreno Campo. Asimismo, con el auspicio del maestro jubilado de Economía, Carlos Curiel Gutiérrez, se constituyó el Premio Javier Michel Vega al Mejor Ensayo de Economía para Estudiantes de esta Licenciatura. El Departamento de Estudios Regionales INESER mantiene una producción significativa en investigación a través de cuatro centros que, en 2017, cumplieron 30 años de trabajo y, para celebrarlo, se publicó un libro por cada centro. El instituto le representa una importante aportación al centro universitario en profesores miembros del SNI. Durante 2017, este grupo de investigadores trabajó en 74 proyectos de investigación. Tres de ellos cuentan con financiamiento del CONACYT y dos con recursos de PRODEP. El INESER tiene espacios de intercambio de ideas y conocimientos, como el Seminario Guadalajara en Lugar Común, así como el apoyo al Programa México-Japón, que está en marcha desde 2008. El Centro de Innovación y Ciudades Inteligentes, SISI, mantiene el Programa de Colaboración Internacional en Smart Cities con la Universidad de Texas en El Paso, UTP. Obtuvo fondos de IBM y Ciudad Creativa Digital por organizar un evento en el que se eligieron tres proyectos que fueron presentados con sus prototipos funcionales a un jurado para ser llevados a cabo en programas de cuádruple hélice. El SISI fue elegido entre varias universidades de prestigio de España y América Latina para impartir el Diplomado Internacional en Big Data. Tres proyectos desarrollados en el centro resultaron ganadores del Fondo Coesit-JAL, Programa de Desarrollo de Aplicaciones Móviles con Alto Impacto Social y Ambiental Jalisco 2017, los cuales, en conjunto con un programa de IBM, tendrán un impacto social en la ciudad. El Instituto de Investigación en Políticas Públicas y de Gobierno mantiene una producción importante en diferentes tópicos relacionados con su campo académico. Parte de esta producción tuvo su presentación en uno de los espacios más importantes para la discusión de las políticas públicas, el Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, celebrado en Madrid, España, en el que se anunció a la Universidad de Guadalajara como la sede 2018 de este importante evento. El Instituto destaca, además, por la organización de actividades como el Coloquio de Invierno, que se ha convertido en un espacio propicio para el debate y la reflexión sobre temas medulares de la esfera pública en nuestro país. El Centro para la Calidad e Innovación de Educación Superior, CIES, adscrito a la División de Gestión Empresarial, es sede de la Cátedra UNESCO, Género, Liderazgo y Equidad y, en el 2017, participó en la Reunión Internacional Aportaciones al Plan de Acción de la UNESCO para la Igualdad de Género 2021. A través de esta cátedra se organizó el Seminario Internacional de Igualdad de Género, Estrategias e Instrumentos para Promover la Igualdad de Género y se apoyó el lanzamiento y firma del Compromiso, Manifiesto por Nosotras, promovido por organizaciones femeninas dentro de la Federación de Estudiantes Universitarios. El CIES participa en cinco redes internacionales, dos nacionales y una local, y gracias al trabajo que realiza, fueron reconocidas algunas de las académicas del centro. Este centro de investigación organizó el seminario Compromisos y Paradojas que la Agenda 2030 del PNUD plantea a la Educación Superior, impartido por el doctor Alberto Hidalgo Tuñón, y creó el Grupo de Generación e Intercambio de Conocimientos sobre Interculturalidad, Sustentabilidad y Género en Contextos de Desigualdad y Exclusión Social. Como parte de su Programa de Emprendimiento Social e Innovación Educativa, se realizó la tercera gira universitaria del Emprendimiento Social y el Laboratorio de Emprendimiento Social. Internacionalización El trabajo que realiza el CUSEA en procesos de formación, investigación, difusión del conocimiento y vinculación, nos permitió alcanzar la acreditación como Centro Universitario de Calidad Internacional, en conjunto con nuestros 11 programas de pregrado por GRANA y la OI. El Programa de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, PALE, que atiende la demanda curricular de un idioma extranjero, ha crecido considerablemente de 2013 a 2017 y ha diversificado la modalidad de sus cursos al implementarlos en B-Learning. Los estudiantes de los programas educativos que no tienen como obligatorio el idioma extranjero tienen la oportunidad de cursar el idioma inglés en PALE como materia optativa y en la modalidad de la beca de Jobs de Prolex. Además, en el 2017 se ofertaron 17 cursos curriculares en idioma inglés para estudiantes de las diferentes licenciaturas de CUSEA. En 2017 se abrió el Centro de Exámenes de PALE para la acreditación del conocimiento de idiomas y que ofrece este servicio también para las instancias externas. Las actividades de movilidad saliente para nuestros estudiantes se han incrementado y diversificado gradualmente. Ahora pueden optar por nuevas modalidades. Lo que nos posiciona como el centro universitario con mayor movilidad saliente de estudiantes en toda la red, al pasar de 198 estudiantes en 2013 a 453 en 2017, lo que representa un crecimiento de 128% en los últimos cinco años. Los principales países destino de nuestros alumnos que se van de intercambio son España, Alemania, Colombia, Austria y Francia. En movilidad entrante, el CUSEA recibió un total de 464 estudiantes en el 2017, que representa un crecimiento del 91% en relación al 2013, lo que nos convierte en el centro universitario que recibe más estudiantes de intercambio. El Programa México-Japón, apoyado desde la División de Economía y Sociedad y el Departamento de Estudios Regionales, INESER, ha realizado importantes actividades académicas, generando intercambio de estudiantes y profesores entre el CUSEA y distintas universidades japonesas. El CUSEA organiza y es sede de importantes eventos académicos que favorecen la internacionalización en casa por su relevancia. Vinculación La Secretaría de Vinculación y Desarrollo Empresarial del CUSEA, que tiene a su cargo la Coordinación del Corporativo de Empresas Universitarias, CCEU, ha mantenido un balance financiero sano, generando importantes ingresos para nuestra casa de estudios, lo que le permitió liquidar el crédito del Auditorio Telmex. En cuestión de prácticas profesionales, gracias al incremento de los convenios para la realización de esta importante actividad curricular, el número de alumnos realizando prácticas profesionales ha crecido de manera significativa. Se ha promovido un ecosistema de innovación y emprendimiento que permite promover estas dimensiones de la formación profesional en vinculación con los agentes sociales, económicos y gubernamentales. LINE es el espacio para la generación de las ideas y proyectos de emprendimiento. Ahí se dan cita a los emprendedores del CUSEA en el inicio de sus proyectos. El Centro Internacional de Excelencia Empresarial es donde se incuban los proyectos de emprendimiento y se les brinda el acompañamiento necesario en su etapa inicial, poniéndolos en contacto con programas y redes de apoyo para su financiamiento. A través de su oferta de diplomados se ha promovido la capacitación de profesionistas, directivos de empresas, estudiantes y egresados. El Instituto para el Desarrollo de la Innovación y la Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa, IDIT-PYME, es la instancia para el aceleramiento de los proyectos de emprendimiento y la oferta de servicios de consultoría para pequeñas y medianas empresas en materia de innovación tecnológica. El IDIT-PYME ha mantenido el dinamismo que le caracterizan estas tareas y realiza proyectos en el ámbito de la generación de conocimientos con impacto en la elaboración de políticas públicas. El Programa Internacional de Innovación Social es un proyecto estratégico que le permite al CUSEA vincularse con los sectores sociales y gubernamentales. Ha evolucionado hasta llegar a un alcance internacional que posiciona a la Universidad de Guadalajara y a nuestro centro universitario como un referente en materia de innovación social. Entre las actividades más destacadas del 2017 se encuentran la realización del Tercer Encuentro Latinoamericano de Innovación Social, en conjunto con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Jalisco y con la participación de gobiernos y universidades de América Latina. Así como el trabajo de colaboración con el Ayuntamiento de Zapopan para superar situaciones de violencia, adicciones y otras problemáticas que viven los jóvenes en zonas de marginalidad social. Extensión y difusión Las solicitudes de servicio social han mantenido una tendencia creciente de instituciones que buscan estudiantes del CUSEA. Las asignaciones de alumnos han aumentado también progresivamente y el 26% de los prestadores están asignados al Programa de Brigadas CUSEA del área social. El sentido de solidaridad de la comunidad del CUSEA se demostró ante la situación de emergencia provocada por el sismo del pasado 19 de septiembre. Durante 15 días, nuestro centro de acopio recabó víveres, medicamentos, materiales de curación, enseres domésticos y de uso personal, herramientas y casas de campaña, representando una importante contribución en la colecta universitaria. En todas las carreras del CUSEA, las actividades de formación artística, cultural y deportiva tienen valor curricular y los alumnos cuentan con una amplia variedad de opciones para practicarlas. En los últimos años, se han ampliado los espacios para la realización de actividades deportivas y hoy se inaugura el Centro de Acondicionamiento y Recreación, que ofrecerá a la comunidad universitaria del CUSEA diferentes opciones de actividad física para una vida saludable. Nuestros deportistas destacan en sus diferentes disciplinas, haciendo posible que el CUSEA ocupe por quinto año consecutivo el segundo lugar en el medallero final de Intercentros. CUSEA fue el segundo centro universitario que aportó más medallas para la Universidad de Guadalajara en la Universidad Nacional de Nuevo León 2017. En los últimos años, se ha realizado un esfuerzo importante para hacer del CUSEA un centro universitario accesible e incluyente, avanzando las adecuaciones para garantizar condiciones de equidad para las personas con discapacidad permanente o temporal. Gracias al diagnóstico realizado por la Unidad de Inclusión de la Administración General, estaremos avanzando progresivamente para atender todas las recomendaciones. Se continúa con la impartición de talleres con valor curricular, de huertos urbanos y principios y valores de sustentabilidad. Las Brigadas de Innovación Social imparten talleres sobre cuidado del medio ambiente en escuelas primarias y continuamos con la campaña permanente de reuso y reciclaje de papel. La promoción de una vida saludable entre la comunidad del CUSEA se trabaja con una visión integral. Esto se ha traducido en un incremento importante en los servicios médicos, nutricionales, odontológicos y psicológicos que se ofrecen en nuestro centro. El CUSEA se mantiene como una voz autorizada en temas económicos, de políticas públicas, emprendimiento, medio ambiente y nuevas tecnologías con una destacada presencia mediática. El Comité Universitario sobre el Desarrollo Económico realizó pronunciamientos importantes ante el incremento al precio de las gasolinas y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que reflejaron el sentido de la comunidad universitaria ante esos acontecimientos. Se ha fortalecido la comunicación entre la misma comunidad del centro universitario con la creación de materiales audiovisuales y la interacción en redes sociales. En 2017 fue lanzada la aplicación CUSEA para dispositivos móviles que les permitirá a los alumnos la realización de trámites de control escolar y acceder a información académica relevante. Gestión y gobierno Las funciones directivas, administrativas y de servicio son el apoyo fundamental para el trabajo académico del centro. En la presente administración se ha impulsado la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura. Las obras realizadas durante los últimos cinco años se han planeado y ejecutado con el objetivo de ofrecer las mejores condiciones para el desarrollo de las funciones sustantivas y brindar servicios de calidad para toda la comunidad universitaria. Los trabajadores administrativos y de servicio hacen posible que toda nuestra comunidad tenga los servicios necesarios para sus actividades, además de atender las tareas administrativas inherentes a las funciones universitarias. El CUSEA tiene un déficit histórico de empleados de base y para el sostenimiento de toda la planta de trabajadores que requiere nuestro centro, se recurre a contratos laborales financiados con recursos autogenerados. Este problema se agudiza ante el crecimiento de la superficie construida y la ampliación de horarios de uso continuo en aulas y áreas administrativas. Esto ha obligado a redoblar esfuerzos para la conservación y el mantenimiento de las instalaciones. Aun con las dificultades ya mencionadas, el CUSEA se caracteriza por su constante labor de conservación, remozamiento y mantenimiento de sus instalaciones. La valiosa labor de nuestro personal administrativo y de servicios se complementa con una política de capacitación y actualización con el objetivo de mejorar su desempeño. El subsidio ordinario del CUSEA, destinado casi en su totalidad al rubro de servicios personales, ha crecido en los últimos cinco años de manera significativa, destacando los poco más de 4 millones de pesos recibidos en 2016 para subsanar el rezago que tenía nuestro centro, mismos que fueron distribuidos entre las divisiones y departamentos para el cumplimiento de las funciones sustantivas. Sin embargo, el subsidio ordinario es insuficiente para cubrir todas las necesidades. Gracias al complemento que representan los recursos autogenerados, el CUSEA logra financiar todas sus actividades. En lo que se refiere a los recursos extraordinarios obtenidos a través de diferentes fondos participables, representan una importante fuente de financiamiento que permite mejorar nuestras condiciones de capacidad y competitividad académica, así como la modernización tecnológica y de las instalaciones al servicio de los universitarios. Los diferentes tipos de auditorías que se realizan cada año y la fiscalización permanente sobre los recursos que se administran en el CUSEA forman parte de la cultura de rendición de cuentas que nos caracteriza. Las observaciones resultantes son atendidas y solventadas para el mejoramiento del centro. En lo que se refiere a las solicitudes de transparencia y acceso a la información, han sido contestadas en su totalidad sin haberse presentado ningún recurso de revisión hasta la fecha. La apertura y el diálogo han sido las premisas que orientan el trabajo directivo y especialmente de los órganos de gobierno, atendiendo las demandas que plantean los representantes estudiantiles, académicos y trabajadores. Informe de actividades 2017 Maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez CUSEA